La Casa de Música de Nacajuca, Tabasco, proyecto construido a través del Programa de Mejoramiento Urbano que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ganó el primer lugar del premio Erch Deli en la edición Obra del Año 2023 a la Mejor Arquitectura en Latinoamérica y España. Esta obra se realizó en 2020 con una inversión de 19 millones de pesos y la construcción del proyecto se destaca por el aprovechamiento de materiales y sistemas constructivos locales como el barro, teja y madera con el fin de aportar frescura en interiores y proveer de buena acústica. El proyecto fue diseñado por el despacho de arquitectos Colectivo C733 conformado por Gabriela Carrillo, Carlos Facio, Eric Valdés, Israel Espín y José Amos Urrutia, Fernando Banado y Eduardo Palomino. La Casa de Música de Nacajuca es una obra que la Sedatu construyó para atender zonas de alta vulnerabilidad en dicho estado. Cuenta con ocho salones, una cafetería, baños y administración. Por la inclinación de su techumbre, cada uno de estos espacios cuenta con doble altura y un cancel superior para observar la copa de los árboles. Cabe señalar que en este lugar las aguas pluviales son captadas, recolectadas y filtradas para su uso en baños. De ahí, pasan a un sistema de biodigestores y biofiltros a través de humedales antes de regresar a su cauce. El premio Obre del Año, Erch Deli, es un galardón único en el mundo de la arquitectura en español. Es otorgado por Erch Deli, el sitio web de arquitectura, urbanismo y diseño más visitado del mundo. Las y los lectores determinaron cuáles fueron las obras que durante el 2022 inspiraron y marcaron la forma de hacer arquitectura alrededor del mundo. Con este galardón, la Sedatu suma 116 premios, nominaciones y reconocimientos de diferentes premios de arquitecturas nacionales e internacionales en lo que va de la actual administración. Noticias TVT